Yo no puedo comprender que hiciste aquella vez, me dejaste a tu pie Yo no puedo comprender que hicimos aquella noche, yo me debaté Yo no me tranquilicé, después de aquella noche, como la maltraté Lo disfruto al cien, y yo me lo voce, si que lo aproveché Ella fue una nena, era una sirena, a mi me encanta como lo hace, como se mueve mi pierna Ella me dejó loco, casi me desojo, me acerco de a poco Yo no puedo comprender que hiciste aquella vez, me dejaste a tu pie Yo no puedo comprender que hicimos aquella noche, yo me debaté Yo no me tranquilicé, después de aquella noche, como la maltraté Y ella lo disfruto al cien, y yo me lo voce, si que lo aproveché Ella me enamora cada vez que me baila, y yo mirándola se me van hasta la baila Como me deja, me deja muy loco, ya no puedo ni aguantarle ni un poco Yo no meeft soy de mi perro Hey, ya! Yo no me gusta Gracias.